¿Cómo empecé en esto del rap? Pues yo empecé viendo batallas de Red Bull cuando estábamos rita. De ahí afuera me llamó mucho la atención y empecé a ir a eventos de plazas y cuando me animé pues solamente salió como mis primas. Empecé a darle vida y de ahí salió pues el freestyle de la gino. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿18? ¿Y a qué edad empezaste? A los 16. ¿A los 16? Tienes dos años apenas. ¿Alguna, la peor experiencia que has tenido en algún evento? Pues hasta la fecha no he tenido una mala experiencia y yo siempre me llevo buen aprendizaje de todos los eventos. Es que me gusta mucho el freestyle, gano o pierda es un buen aprendizaje. ¿Nunca has tenido una mala experiencia? Nada. Ah, qué bueno.